Diario de un santuario, hoy toca agradecimiento. Vamos a agradecer a la señora Antonia, que es una mujer de 80 años, que se ha preocupado mucho por Félix y que siempre está esperando que su hija le dé noticias de él. Y es que Félix, vamos, se enamora a personas de cualquier edad. Antonia, que te queda mucho por vivir, espero que puedas venir a visitarnos, que nos ha dicho tu hija que tienes un espíritu joven que no veas. Además, tenéis que saber que Antonia ha donado dinero para que Félix tuviera sus patitas. Es impresionante, ¿no?, que una mujer que nunca ha visto a Félix de cerca y esté tan prendada de él, que esté deseosa de oír noticias suyas, ¿eh? Nuri, no solo somos sus enamoradas, tú y yo, también Antonia lo es. Además, su hija Mar nos va a ayudar en la asociación de forma interna. ¡Ay, me acaba de picar! ¡Oye, qué picotazo me has dado! ¡Chao! Bueno, estas son cosas del directo. Bueno, Antonia, que queremos decirte eso, que muchas gracias por ser tan buena. ¡Ole! La imagen que te acabas de llevar, al Felicuco bostezando. Ya verás qué contenta te pones. Ahora le vamos a hacer sus masajes, ¿verdad, Nuri? Que Nuri le está preparando todo, las cositas, para ponerle las piernecitas. Aprovecho para contaros novedades de Félix. Sabéis que nosotros somos unas luchadoras por los animales y no nos conformamos con que ellos estén bien. Tienen que estar mejor que bien. Es por ello que las patitas que nos hicieron en Estados Unidos veíamos que se podían mejorar y las hemos mandado para que las mejoren. El problema que hemos tenido es que Correos las ha perdido. Y llevamos un mes y medio buscando el paquete de las patitas de Félix. Afortunadamente creo que ya lo hemos encontrado. ¡Oye! No seas así, eh, Gañán, que me quiere pegar el Luis. Pues afortunadamente las hemos encontrado. Y pronto empezarán el nuevo proyecto para hacerles unas piernas mejoradas a nuestro príncipe Félix. Que os iremos contando todo, como siempre, que sois parte de este hogar maravilloso que es el Hogar Provegan. Un beso grande desde el sitio donde todos los animales son felices. El Hogar Provegan.